Bien, hemos tenido una reunión con Aldeas Infantiles SOS, nos han manifestado la preocupación que ellos tienen por la situación que se está atravesando en Potosí, Bolivia y el mundo entero. Para ello, como una actividad del Día del Niño, los niños de Aldeas Infantiles han realizado, si vale el término, un concurso de dibujos. Estos concursos de dibujo que van con relación al tema del coronavirus por el que se está afrontando, bajo el lema de todo va a estar bien, quédate en casa. Entonces los niños han empezado a dibujar, paralelamente a ello nosotros vamos a lanzar, si vale el término, esta actividad para todo el mes de abril, en virtud de que el mes de abril ha sido Día del Niño, y cada niño pueda dibujar al interior de su hogar, algo relacionado con lo que se está pasando y el lema, todo va a estar bien. Y vamos a pedir que en todas las hogares potosinos puedan estar colgados esto en sus ventanas, con el propósito de darle esperanza, con el propósito de darle seguridad y decirles al mundo entero de que todo va a estar bien. La seguridad en estos momentos es muy importante y este es el trabajo de Aldeas Infantiles reflejadas en estos murales. Es más, tenemos inclusive un lienzo en tela que los niños han estado realizando. ¡Gracias!